Las autoridades procedieron atendiendo reportes hechos a la línea gratuita confidencial 1176. La Policía de Control de Drogas, la PSD, del Ministerio de Seguridad Pública, desarticuló este fin de semana a una red local de narcotráfico que operaba en el distrito de Piedras Blancas en el Cantón de Osa. Este grupo narcomafioso había generado una serie de problemas y alarma entre los vecinos de esta comunidad, donde, junto con el consumo y venta de drogas, se reportaba el incremento en los robos y hechos violentos. Tras vigilancias y seguimientos, los agentes antidrogas confirmaron la participación de varios sujetos vecinos de Piedras Blancas en dicho ilícito, realizando acciones que culminarían con su identificación y posterior captura. Esta red era encabezada por un sujeto de apellido Villafuerte, de 19 años de edad, quien contaba con la colaboración para la venta de estupefacientes de dos cómplices de apellidos Fernández, de 26 años, y Gómez, de 19. Todos fueron sorprendidos y reducidos a la impotencia durante allanamientos hechos en un inmueble donde guardaban y distribuían drogas, especialmente marihuana. La PSD se incautó de diversas evidencias que los vinculan con el delito investigado. Les decomisaron diversas dosis de marihuana y de cocaína, así como 34 mil colones en efectivo. Villafuerte, Monge y Fernández permanecen a la orden de un juzgado a la espera de medidas cautelares. Se exponen apenas de hasta 20 años de prisión por la infracción a la ley de psicotrópicos.